Música Estamos aquí en La Nave, con todo Startup y el Observatorio del Trabajo, donde acabamos de vivir Conversa Madrid. Esta iniciativa que tiene como objeto escucharnos y ver cómo podemos cambiar nuestros proyectos, cómo podemos hacerlo escalar o buscar otros mercados. Y acá tenemos la oportunidad de hablar con David Moreno, de Amadeus. ¿Cómo viviste, David, Conversa Madrid? ¿Qué te pareció? Muchas gracias. Ha sido una experiencia muy interesante, enriquecedora, porque se traban diferentes puntos de vista, en el cual yo he podido aportar mi pequeño granito a un concepto que es muy interesante y es disruptivo. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo la innovación va a ayudar? ¿Cómo va a cambiar el foco? Y lo que me ha gustado es que ha sido muy abierto y hemos podido hablar abiertamente de temas que nos pueden ayudar en el día a día. Qué importante. Lo que nos decís, ¿qué nos puedes contar de la innovación en el sector de turismo que están desarrollando desde Amadeus? Bueno, sí. Tanto desde Amadeus como en el sector turístico se está dando un poco la vuelta. Hemos tenido que empezar una situación sin precedentes y se está dando la vuelta y poner el foco en el cliente. Esto a nivel tradicional siempre es un producto, el cliente podría elegir. Ahora mismo estamos poniendo que es mismo el pasajero final, el que tiene que decirnos a nosotros qué producto necesita, qué es lo que quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere. Y nosotros tenemos que con toda la información, todos los datos que tenemos actualizados, con todo el sector turístico tenemos que cooperar y tenemos que dar un mejor servicio y un mejor producto final al pasajero. Utilizando las tecnologías disruptivas, me imagino, como Big Data, inteligencia artificial y todo lo que ya conocemos. Correcto. Ahora mismo tenemos datos y queremos convertirlos en información accionable para el pasajero, para que se pueda tomar una decisión consensuada y que resulte en una satisfacción, una mayor satisfacción para el cliente. Big Data tiene muchos puntos de contactos, muchos datos. Todos tenemos que hacer la trayectoria del cliente desde el principio, desde la primera fase de su trayecto hasta el final, post-travel. Tenemos que hacerlo lo más fácil, satisfactoria y que sea menos painful para el cliente final. O sea que la singularidad empieza a tener su práctica en este sector, ha llegado. Y una tendencia, una, una tendencia que hayan identificado en el sector turístico de Amadeus. Bueno, entre las obvias que hemos visto que ha habido un desarrollo más del turismo a nivel local, ahora mismo estamos viendo que a nivel internacional el cliente lo que está demandando es un turismo de calidad superior, han tenido un tiempo obligatorio de paro, tiene un mayor nivel adquisitivo y estamos viendo que sobre todo al principio el cliente tiene un apetito de viajar y tiene una, dentro de sus posibilidades, tiene un nivel adquisitivo que lo está potenciando, está priorizando el turismo y lo vemos en un mayor retorno. Bueno, te agradecemos David Moreno desde todo Startup y el Observatorio del Trabajo que hayas participado de este Conversa Madrid, de este primer Conversa Madrid. Muchas gracias a vosotros, ha sido una experiencia muy enriquecedora y me llevo mucho estar conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, David Moreno. Gracias.